50. La TNT duele. TNT duele. Esa está fenomenal también. Vale, vuelvo a ver, vuelvo a tirar. Los quientos, vamos a ver que de las que sabemos. Vale, ¿de ya? Las que tengas claras. Vale, la acu de queso. La acu de queso, muy bien, está claras. ¿Va por más? Sí, voy a ver.